Desafiamos también mil tempestades ¡Ahí quedó, Juan! A ver, dale ¡Vámonos! Valiente capataz resultaste ser Rosendo Te contraté para levantarme, Hacienda No para que te andes besuqueando, Coribana ¡Y no lo niegues! Porque yo lo vi ¿Ya le mostró el estudio que hice de sus tierras a su hijito? Rosendo, ¡lárguese de mi hacienda! Lárguese, porque está despedido ¡Lárguese! Entiende, José Miguel Entiende, tú no puedes despedir a Rosendo Claro que puedo Que no, que no, no puedes ¿Por qué no quieres entenderlo? ¡No puedes! Bueno, ¿qué pasa? Que estás sordo, no me oyó, ¿qué? ¡Lárguese! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! José Miguel, cálmate ¡Fuera de la hacienda! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Lárguese! Vaya, perfumado Hasta que te veo reaccionar como hombre ¡No! ¡Hijo! ¡No! 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 ¿Qué hace falta mucho para ser macho de verdad? ¡No! ¡Resténganse! ¡Por el amor de Dios, José Miguel! ¡Rosendo! ¡Ya basta! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya basta de todo esto! ¡Rosendo! ¡Rosendo, deja a mi hijo! ¡Rosendo! ¡Rosendo! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Se van a matar! ¡Venga, perfumado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venís! ¡Sí! ¡Venís! ¡Ya! ¡¡Ah! ¡Venís! ¡Ah! Suéltalo, Rosendo ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes, te digo! Te advertí más de una vez Que no te metieras con mi hijo ¡Lárgate de aquí! ¡Antes de que te mate! Tú sabes que soy capaz, Rosendo Tú sabes que soy capaz ¡Ahora mismo! Se van a arrepentir Se van a arrepentir los dos Más pronto de lo que se imaginan van a saber ¿Quién es Rosendo, Davila? Hijo Hijo, perra ¡José Miguel! ¡José Miguel, espera! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡Es... espera! No tengo nada que hablar contigo Hijo, por favor Ya te dije que nada, madre Mira, ya sé cuáles son tus planes Pero te advierto que a esta casa No regreses a vino ¡A eso está por ver usted! Porque escúchalo bien A partir de este momento Las riendas de esta hacienda ¡Las voy a llevar yo, madre! Soy tu sueña y ya tengo ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¡Ajá!